97 de daño es bastante daño era una triple así como si nada como pueden ver chicos estamos jugando nada más y nada menos que una partida de phantom forces y la partida que van a ver de fondo está acabando así que vamos a empezar una nueva pero simplemente quería empezar un minuto tanto porque tengo varias cositas que mencionarles número uno el directo de ayer fue increíble chicos y se lo perdieron porque no tiene la campanita activada se los pido por favor que que la tengan activada este vídeo no va a ser la review de las nuevas armas ni nada de lo nuevo simplemente voy a jugar una partida durante el directo le voy a mostrar lo que hicimos me compré esta arma la scar ssr y me compré otra vez la mg 340 y yo como hiciste esto pues en el directo anterior que fue el abriendo cajas abrimos cerca de 50 cajas que nos dieron por aquí les voy a mostrar las armas de melee que saqué desbloquee el batón desbloquee la granada desbloquee el sartén estas tres armas legendarias las desbloquee durante el directo así que si alguno le interesa verlo como lo hacemos en directo y todo eso lo pueden hacer y en confianza hoy vamos a estar jugando también podemos hacer las armas rapidito pero si quieren que hable más de ellas de las nuevas armas pues en confianza lo puedo hacer también a ver dónde están las nuevas armas aquí hay una mc 51 sd es muy fea nivel 86 la fal 50 63 para esa de aquí también es nueva adicional a esa si no me equivoco tenemos por aquí tengo alguna otra arma más por aquí tengo que buscarla ver verificó rapidito por si me queda la fall la smg 90 la smg 90 esa no la encontrado todavía smg 90 es esta que aquí es esta que tengo por aquí hace bastante daño es un dmr así que la podemos probar un minutito si lo que queda es un minuto así que le damos una miradita a ver vamos a ver si tenemos un poquito de suerte no sé cómo funciona esta arma bastante rápido dispara así que eso siempre es bueno el tiempo de recarga es un poco lento pero oye tampoco es tan malo ok no es muy buena pero si quieren que suba partidas con alguna arma específica chicos me lo dejan en los comentarios si el comentario me ha votado será la próxima arma que escoja pueden decirlo pueden escogerla alguna combinación de armas que quieran ver yo amo quiero que ves con las car pero le pongas la mira por 16 pues va a estar un poco difícil pero si usted le interesa lo hacemos que ganamos la partida así que vamos a hacer ahora la partida en sí como tal vamos a ver cuánto no dura la partida si tenemos un poquito de suerte con todo eso mate 18 así que oye no también la partida del que vamos a jugar vamos a jugar con esta armita que tenemos por aquí vamos a jugar con la scar ssr la tengo nuevecita acabadita de acabadita de comprar puedo ponerle o el compensador o el muscle break voy a poner el muscle break o le puedo poner el compensador creo que voy a poner el muscle break cuesta 250 lo podemos comprar pero realmente yo creo que lo más que me interesa ahora es el vertical grip vale 400 este no lo puedo comprar por el momento así que pues nada vamos a jugar un ratito más no quiero no quiero hacer nada más por el momento vamos a jugar un poquito estamos aquí por cierto voy a desconectar el chat tan pronto muera disculpen que hayan un montón de spams y cosas así que este es el mapa justo donde quería probar esto así que vamos a ver qué tal ok perfecto esto es un semi sniper así que no es un sniper como tal pero es un no es un automático me gusta mucho sinceramente es una de las sorpresas que más me y esto fue gracias a ustedes porque fueron los chicos los suscriptores que me dieron yo si te vas a comprar terminé después de vender todas las skins del directo terminé con seis mil y pico de monedas o algo así una locura y me dieron yo yo no tienes que tienes que hacer esto tienes que hacernos caso si tienes que comprarte tienes que comprarte la scar sr y yo no entendió por qué y después di un hecho y vi el kill y dije hombre después de un kill dije esta arma me voy a me le voy a dar el vicio del siglo lo primero que voy a hacer es quitar el chat por si alguno no sabe cómo se puede hacer ahí hay algunas opciones también que se pueden cambiar para mejorar el rendimiento del juego así que si alguna vez usted quiere que haga un video hablando sobre eso pues me lo pueden dejar saber y yo encantado de la vida les les hago un video hablando cómo mejorar el ping y el lag y todo eso acabo de ver ese enemigo ahí arriba el arma no es para su corta distancia definitivamente es muy lenta para eso pero hace muy bien es un enemigo efectivamente se ve que venía uno así que ufff me atacó este por el lado a ver a ver a ver a ver a ver yo no que yo no desconecté el chat ahora mismo disabled lo tenían disabled y estaba saliendo el chat como quieras y le pego un tiro y no lo mato hombre 7 kills no está mal pero 7 kills lleva el más que de mi equipo así que tampoco tampoco vamos tan mal me quiero cubrir porque están jugando un poquito tengo que buscar una buena posición para él madre mía pero es que esta gente está demasiado pilla pero bueno es tampoco llevo no llevo ni 25 kills con el arma así que para mí esto es práctica no soy muy bueno con ella y de cerca hay que cambiar de arma tengo que recordar que de cerca no vale la pena tengo que cambiar a secundaria tengo que cambiar la secundaria también que eso también me puede ayudar bastante bastante me dieron una asistencia de 50 corre eso es lo que tienes que hacer corre cúbrete no te asomes Yomo no se suicida buen disparo muerte ahí está desbloqueamos el láser que es perfecto este es el enemigo cuidado enemigo no era amigo perfecto mejor todavía mira eso loco me parece increíble lo que está haciendo ese tipo o sea eso es un quizco que me hizo porque no me dio tiempo ni apuntarle pero oye le di le disparé le dice 97 te dice 97 de daño quiero ponerle el láser es una de las cosas que le quiero poner para poder disparar desde la cadera cuando lo tenga muy cerca entrenarme o practicar en hacer eso ahora mismo tengo que ponerle el láser si lo tengo no sé por qué no sé por qué siempre hago lo mismo tengo las armas tengo las cosas y no se las pongo no sé por qué no sé por qué what no me dieron un láser ah fue la pistola puede ser no lo sé un láser a la pistola puede ser ese se va a volver a asomar te lo garantizo vamos a movernos pareció haber un enemigo por allí así que tienen cuidadito por ahí uy estas partidas van a durar un ratito mierda mano pero es que quiero disparar con esta arma pero es que están demasiado lejos no sé dónde están los enemigos ni nada de eso así que hasta que no los pille bien me estoy quedando en silencio porque quiero concentrarme es un arma muy buena sinceramente me ha gustado muchísimo y pienso que tiene potencial para usar para usarla principalmente un poquito por cierto la mira que tienes la compré es la acot cuando das hecho es que ese sonido ese ese tiro es como cuando lo das en forma y que ese sonido tan especial tan único cuando acuestas a un tipo cuando pones un tipo a dormir es que no tiene igual es que no tiene igual no tiene igual sinceramente lo mató si lo mató lo mató si lo mató perfecto a mi me encanta a mi me encanta muchísimo cuando cuando haces el ese headshot dos disparos por lo menos lo bueno es que el disparo como el arma hace mucho daño con disparar con disparar ni tan siquiera cerca con osea dispararle las piernas le haces casi 50 de daño así que pues si tienes un buen equipo que remate tus tus asistencias pues oye se adelanta bastante sinceramente tengo esta arma también vamos a acercarnos un poquito a la zona los enemigos están por ahí y ese tipo que está ahí que es una decoración ah es una decoración perfecto claro que sí estamos jugando mucho con el sniper sniper contra sniper pero si no llegamos a la zona no hacemos nada ahí está el tipo con el sniper que me mató ahorita parame aquí a ver si lo pillo no me voy a asomar más nada muerto muerto tengo 7 balas muerto y ya hay demasiada gente aquí en la casa así que me salgo me deslocalizo tengo que tengo que cambiar de arma tengo que acordarme a cambiar de arma tengo que hacerlo pero bueno no está mal no está mal para hacer un arma que no suelo utilizar ay dios mío como no me pasan estas cosas yo sí que me cabreo muchísimo pero oye 17 kills mmm ya estoy buggeado es que esto es increíble o sea porque esto sigue pasando meten actualizaciones meten nuevas mira otra vez y salgo con este buggeado porque esto sigue pasando me acabamos acabo de hacer 4 muertes aquí reiniciando por favor o sea está todo el mundo así igual ya gracias al cielo permita a los santos a ver si le meto esa granada en el pecho alguien lo remato ahí en el piso madre mía que violencia Kevin por favor por cierto no estamos en el servidor mío chicos estamos en un servidor normal del juego coño que dos que dos nosecops ahí más perrones le acabamos de hacer que dos nosecops le acabamos de hacer a esta gente madre mía el láser el láser el láser ayuda a corregir un poco la puntería especialmente cuando no tienes buena puntería como yo sin el apuntar hay personas que tienen muy buena puntería desde la cadera yo no yo normalmente soy bastante mediocre desde la cadera así que me tengo que dejar llegar por el láser siempre buena ahí estamos ese es hecho ese sonido de ese es hecho de es mira eso ese sonido de ese es hecho de es ese no es el que le dispare porque así una pena una pena pero bueno no está mal no está mal vamos bastante bien vamos a perder la partida eso lo sabe todo el mundo pero oye mientras más que él me pueda hacer esos son dos que esos son dos disparos eso es una muerte o otro 97 a mí no me a mí no me vengas a hacer la 13-14 porque yo mira 97 te lo dije pero no pasa nada no pasa nada oye que mi intención es practicar con el arma jugar un poquito esta arma es un poco es un poco es muy buena pero lo vi lo vi pero quería quería intentar ver si tengo que aprender como que él obviamente no llevo ni 100 kills con el arma así que obviamente voy a aprender eventualmente cómo disparar rápido con el arma no o sea cómo disparar un tiro y cuál es la corrección que tengo que hacer para mejorar para que de para que de el segundo tiro esas son cosas que se aprenden practicando y disparando y disparando WTF? porque se mete por ahí porque se metió por ahí WTF? cómo vamos 25 kills oye ya no estaba ahí yo estaba cubierto todo el mundo lo vio pero bueno 25 kills oye tampoco tampoco Pascual tampoco Pascual como les digo vamos muy bien y ahí llegó porque ahí lo dejé a 10 de vida o sea le hice 90 de daño a ver si alguien a ver si alguien se digna a matármelo o por lo menos a ahí está supresor para esta arma oye me he encontrado con este tipo como 10 veces ya de frente igual recargando o con la secundaria recargada o no sé cómo pero como 5 veces ya lo he pillado ya me ha pillado si llego a 30 kills me voy a sentir bastante contento para mí yo creo que hacer la segunda partida que la utilizo no está mal no está mal 30 kills y lo importante son los hechos lo más importante de esta arma por lo menos por fin no me mató el no me mató el tipo pero me mató otro con la misma arma así que es como si me matara es como si me matara el mismo más o menos acaba de tirarse un enemigo puede ser pregunto tenemos el punto capturado así que oye estamos bien vamos avanzando bastante rápido quizás me atrevo a decir que a lo mejor nos ganamos pero quizás nos podemos nos podemos acercar un poquito más listo para que me mate el mismo tipo con la misma arma otra vez existencia que cuenta como kill recarga recarga la maldita arma podría cambiar la secundaria sí pero quiero acostumbrarme a disparar con ella de cerca obviamente eventualmente no la voy a usar de cerca voy a usarla de lejos pero bueno eso es lo que tengo que cambiar cuando yo disparo no debería disparar así sino que ya debería tener la puntería la precisión de saber la corrección que tengo que hacer para que el segundo disparo conecte el arma es bueno los coges tocados y te los llevas porque haces 40 45 de daño y si tienes buena puntería para los headshots como yo a veces tengo pues te puedes hacer 20-30 kills es que una bala por cabeza y si pillas a alguien en línea recta ya vieron ahorita me hice una doble sin pasar mucho trabajo mira otra asistencia hace 97 de daño también que oye 97 de daño es bastante daño mira una triple así como si nada una cuátruple y si me la dejas 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 me hago una kill 37 kills voy por encima voy por voy segundo en la partida por el único hecho de que la persona que va adelante yo me bugeé 4 veces y me maté 4 veces en la zona pero oye un 37 kills con esta arma bastante buena bastante buena ese kill era mío por cierto oye otro kill atacando la posición son 25 puntos extra oye no vienen mal capture la posición y hasta que podamos ganar quien sabe se puso el sniper lo sabía después que lo maté dos o tres veces con el sniper dijo no ni merga me vas a matar otra vez me lo voy a poner un sniper y ahora sí que se puso esto bueno porque ahora está en todo el mundo así se que cuenta como muerte ese está allá arriba podemos ir a buscarlo madre mía pero porque brinca tanto la cámara cuando le disparo a ese joven pero oye 40 kills no está mal perdemos sí perdemos claro que sí vamos a perder pero oye esos 40 kills 41 42 esos 42 kills se los gano a cualquiera no está mal 42 kills no está mal para esta arma así que mira y un video de 20 minutos claro que sí chicos así que nada espero que les haya gustado la partida ya saben que se les gustó aprenderle comentar suscribirse y hasta el próximo video chicos adiós y 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